¡Luzi, Luzi, Luzi! ¡Dime, dime, dime! Reto del día, mira, hoy nos han retado a que nos tenemos que comer unos pistachitos. ¿Me encanta otra vez? ¡Mirad, claro! ¡Ah, reto conseguido! ¡Qué bien, ¿verdad? Pues es mentira, nos han retado a eso. Nos han retado, Claudia y su padre, a esto. ¡Claudia, Claudia, Claudia! ¡Dime, dime, dime! Una guindilla. Te propongo que si te la comes entera, te doy estos 20 eurazos. Claudia dice que acepta el reto de comerse la guindilla. Chicos, a mí no me gusta la vacina antes. ¿Qué te ha parecido? Pues lo tenemos aquí. Yo no sé cómo Claudia ha podido, ¿eh? Y aquí. Esto también. ¿Qué? Eso no lo tenía en eso. Vale, pero lo voy a hacer yo, ¿vale? ¡Ostras! Así que, reto, exactamente. Ahora, ellos, algún día que hagan otra vez con picante, su padre se lo va a tener que tomar con esto. A ver si es capaz de cumplir este reto. Que a lo mejor ni lo cumplo yo, pero vamos a ver. Venga, vamos preparando. Vamos preparando y lo hacemos. Bueno, pues ya está. Tenemos dos picantes. ¡Hace broma! Un poquito de agua. Mira, un poquito de agua y ahora después sí, así falta debo leche. Pero no creo, ¿eh? Bueno, no creo. Voy a agarrar primero. Cogerte uno. Cogerte uno. Ay, me da asco. Lo voy a poner a la mano en las manos. Dios, qué asco. Quiero a mitad. Joder, espelante. Y yo... Y me lo comas hasta donde puedes, a ver como un Claudia. Sí. Huele fuerte. Y yo me voy a coger otro. Tú te lo vas a echar con... Bonito, con... ¿Vale? Sí. Te lo echo yo para que lo agarras. Vale. Aquí está el tuyo ahí, ¿no? Es que tú tienes que empezar. Ah, mira, venga, venga, venga. ¿Qué voy a echarle? Vamos a enseñar primero la salsa, que es salsa piripiri. Picante, ¿eh? Piripiri. Ya, ya los mole, picante. ¡Qué asco! Venga. ¡Uff! Échame. Ya, chico. Ya, ya, ya. La va a poner malo, ¿eh? Y aquí hay algún... Ya, ya, ya. Ahora, luego... ¡LaPA! unto... No puedo. Victor. Bueno chicos, el reto conseguido. Tú tienes la otra boca y comas. La otra boca no puedo. No puedo guiar el camino entero. Bueno, lo que me ha quedado, no me ha quedado nada. Yo creo que el reto, Conseguido Vámonos